Un soldado oriundo del Departamento de Córdoba integra la lista de los tres militares que murieron en medio de fuertes enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y grupos ilegales en el Departamento del Cauca. Se trata del cabo tercero Andrés David Aguilar, oriundo del municipio de Tierra Alta. Lamentablemente perdió la vida en los combates sostenidos con disidencias de las FARC en el municipio de Argelia, Cauca, sur del país. Junto al militar cordobés también murieron los soldados profesionales Dubán Alfonso de Oro Pérez y Jair Domínguez Darváez. De acuerdo con información del Ejército Nacional, los combates ocurrieron en horas de la mañana de este 3 de diciembre en zona rural del municipio de Argelia, en el sector conocido como La Leona del Corregimiento del Plateado.